Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Buenos días, consejero. Buenos días a todos los responsables de la consejería que le acompañan. Señor consejero, si el año pasado, por estas fechas, en su discurso inicial yo le hablaba de un presupuesto de ciencia ficción por escaso y real, y le emplazaba que observáramos los resultados del mismo en estas fechas, un año después prácticamente, le emplazaba para que nos cercioráramos de la realidad o no, de la realidad o de la ficción, de aquello que yo le adelantaba. Me temo que, a la vista de los datos y de la realidad que tenemos hoy sobre la mesa, creo que la ficción ganó, ha ganado, y probablemente tengamos los presupuestos, los peores presupuestos que en esta materia ha tenido nunca esta cámara. Tras su intervención de hoy, por tanto, con un planteamiento, en mi opinión, que no se adapta a la realidad de los números, aunque el papel lo aguanta todo, pero que no se aguanta tampoco con la realidad de la ejecución del presupuesto de este año, que luego detallaré. Como digo, unos presupuestos que determinan la falta de planificación medianamente razonable, con una memoria que, con algunas de las cosas que usted nos ha contado aquí hoy, pues la verdad es que creo que es insuficiente para conocer exactamente qué es o cuáles son las previsiones políticas de su consejería. Y, en todo caso, yo diría lo contrario, falta claramente una implicación en lo que usted determinaba hoy, necesario impulso económico que esa consejería que usted regenta podría tener en el caso de priorizar de forma distinta al Gobierno regional del que usted forma parte. Me atrevo a decirle, por tanto, y en tono de broma, que si el año pasado estábamos en ciencia ficción, hoy estamos en ciencia ficción y comedia. Yo me atrevería a darle título a esto. Estamos atrapados en el tiempo, señor consejero. Tenemos un presupuesto y una situación casi idéntica a la del año pasado, pero ahora en serio no tiene gracia, porque son los ciudadanos los que lo sufren. Y, en segundo lugar, año por año estamos peor, porque, consejero, estamos dejando de hacer cosas, estamos dejando de prestar servicios que claramente perjudican a los ciudadanos con presupuestos como los que ustedes nos traen aquí. Y yo se lo digo, además, consejero, con sinceridad, porque me preocupa, nos preocupa claramente en el Grupo Parlamentario Socialista ese microtrocito que le dejan a usted de la política regional. Porque entendemos que, efectivamente, desde esta consejería, desde las competencias que ustedes sostentan, se pueden hacer cosas interesantes para recuperar la economía regional y atender correctamente algunas necesidades concretas que todos pensamos que son fundamentales para los ciudadanos. No más ni menos que otras, pero, por ejemplo, el transporte y la vivienda son dos cuestiones, el transporte público y la vivienda, que están afectando más que nunca hoy a los ciudadanos en tiempos de crisis. Los análisis que acompañan al presupuesto en general nos describen una situación económica de muchas dificultades. No seré yo quien lo ponga en duda. No hay elementos para pensar o hablar de recuperación económica seria, por más que ustedes en otros foros o en otros lugares se empeñen en decir lo contrario, ni para nuestro país y menos para nuestra región, porque los que iban a resolver esta situación hoy nos dejan un escenario de más paro, de más déficit, de más deuda, de más impuestos y, lo peor, de más desigualdad social. Señorías, aun con estas dificultades, que son innegables para todas las Administraciones, lo cierto es que gobernar es priorizar, gobernar es gestionar y tomar decisiones precisas en un programa en donde se deben establecer objetivos, los que en cada caso se decidan y que se supone que deben estar encaminados a la consecución del interés general de los ciudadanos, el bien común. Podríamos estar de acuerdo en esto. Pero este es el problema. El problema es la falta de esa priorización, la falta de objetivos concretos por parte del Gobierno regional en las decisiones que se toman, no solo la crisis. Si la crisis está ahí, es innegable. Pero con crisis, y todo, asumida por todos, las decisiones de un Gobierno son priorizar en cada momento las necesidades básicas de los ciudadanos y no seguir utilizando la crisis como elemento, excusa, para hablar de bajada en los ingresos. Planteemos alternativas para que esos ingresos sean mayores y no tengamos que seguir recortando lo que ya no se puede recortar más. En este sentido, ni la apuesta por la vivienda, a la que puedo reconocer algunos elementos que han ascendido en el presupuesto en este año, no le negaré ninguno de los elementos en los que creo que estamos haciendo algo útil. Pero entendemos que es insuficiente. Ni el transporte público, por desarrollar algunos elementos fundamentales, ni la conservación y planificación de nuestras carreteras. Estos elementos no están mereciendo el trato del Gobierno regional que merecen los ciudadanos con este presupuesto. Y además lo digo, consejero, porque la crisis, precisamente porque hay crisis, es cuando más tenemos que apostar por políticas como algunas de las que su consejería regenta, porque los ciudadanos hoy en crisis, más que nunca, necesitan tener un transporte público decente, porque no tienen posibilidades económicas. Necesitan tener un acceso a la vivienda razonable los que pueden acceder y los que no, los que pasan dificultades porque no tienen empleo y no pueden pagar su hipoteca, necesitan soluciones. Eso es la crisis y esa es la respuesta que el Gobierno debe dar, sin excusas. Me detendré en el transporte público para hacer una primera afirmación al respecto. Lo que está ocurriendo con el transporte público en la región de Murcia, señor consejero, es simplemente una auténtica vergüenza. Una vergüenza que están sufriendo los ciudadanos de la región de Murcia. Transporte público en autobús y ahora entraré al transporte ferroviario. Pero en el caso del transporte público en autobús, que cada momento en que tenemos conocimiento de los índices de afluencia de pasajeros en nuestra región, cada descenso se está imputando a la crisis. La crisis la ponen ustedes sobre la mesa cuando los servicios son incómodos, caros y poco eficientes. Cuanto más recortemos en eso, menos viajeros habrá. Esta es la ecuación, no la crisis. Los ciudadanos tienen dificultades económicas y tenemos que aplicar soluciones para que puedan acceder a un transporte público de forma compatible, de forma eficiente, razonable. Ajustemos los precios de esos bonos o esas tarjetas a lo mejor que podamos, claro que sí, pero hagámoslo. No sigamos buscando excusas, excusas que están fundamentadas en la pelea fundamentalmente en el municipio de Murcia, porque es el municipio más afectado, que más ciudadanos de esta región utilizan, muchos ciudadanos, miles, cientos de miles, el transporte público con ciudadanos en pedanías que son, por el desprecio de su alcalde y por la incompetencia de su Gobierno regional, despreciados. Hoy, como ciudadanos de cuarta categoría, que pagan impuestos como los demás, pero tienen menos derechos que los demás. Esta es la situación, que no es de hoy, que no es de crisis. Es una situación vergonzosa, con su complicidad, sin que hoy existan soluciones. Usted ha hecho hoy referencia a estudios de reordenación de las líneas. Ha hecho referencia elementos a elementos. ¿Cómo no hemos hecho esto antes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Construir la casa por el tejado? ¿Ahora vamos a pensar cuáles son las líneas si estamos ayudando a una empresa que no cumple ni con sus trabajadores y que está en concurso de acreedores? Esto no es serio. Insisto, consejero, por todas estas razones es por las que yo le pediría al Gobierno y a usted que priorizáramos y hiciéramos políticas distintas con las necesidades de los ciudadanos. El presupuesto, por entrar un poco más al detalle, desciende un 6%. El año pasado usted defendía una subida del 2% como un éxito y hoy no he leído ni una sola crítica autocrítica, en fin, que a lo mejor sería razonable, ¿no? 6% menos, prácticamente todas las partidas descienden. Hay alguna que asciende en función del intercambio de cromos que se produce dentro del presupuesto entre distintas direcciones generales, pero con respecto al año pasado su presupuesto ha vuelto a bajar y yo no le veo a usted quejarse por esto, porque es que, señor consejero, depende de esto que usted pueda realizar las políticas a las que se compromete. Pero esta es la trayectoria que venimos viviendo de su consejería y ya no entró a valorar el origen de los fondos. El año pasado también discutíamos sobre esto, pero mire, es que si entramos a calcular el presupuesto con los fondos provenientes, no fondos propios de la comunidad autónoma y, más en concreto, con los fondos provenientes del Banco Europeo de Inversiones, señor consejero, resulta que la consejería hoy es una sucursal del Banco Europeo de Inversiones. Ustedes se podrían llamar perfectamente como una sucursal del Banco Europeo de Inversiones, porque esa es lo único que se estaban ustedes dedicando. ¿Qué harían ustedes si este Banco Europeo de Inversiones no hubiera provisto de fondos a la comunidad autónoma? Cerrar el kiosco. Esto es así, consejero. Es más, le digo, bienvenidos sean los fondos, porque yo no discutiré el objetivo de la reconstrucción de Lorca, sobre todo, fundamentalmente. No lo discutiré. Pero mire, señor consejero, la reconstrucción de Lorca, yo sé que está usted de acuerdo conmigo, es una cuestión de Estado. La región es Estado, pero es de Estado. Si es una cuestión de Estado porque estamos hablando de una desgracia, una desgracia lamentable, pero que ocurrió hace dos años. Si es así, ¿por qué no se han ido ustedes a hablar con el señor Rajoy para que estos fondos no tengamos que pedirlos a un banco y no los dé el Estado? Y estos fondos que estamos dedicando a Lorca los dediquemos a las políticas de toda la región, que también tiene necesidades. Si gobernar es priorizar, claro que sí. Prioricemos con Lorca, claro que sí. Prioricemos y seamos ágiles, que llevamos dos años, señorías. Dos años. El año pasado ya ustedes presupuestaban los mismos proyectos que tenemos hoy en la mesa. Un año entero para que ahora pensemos y sepamos que vamos a iniciar las obras en el barrio de la Viña. Un año. El presupuesto del Banco Europeo es… Perdón, el préstamo. Son tres años. Tenemos hasta 2015 para cumplir con esto. Y el 2013, ¿qué ha pasado con lo que presupuestamos en 2013? ¿Cuándo vamos a empezar en San Fernando, con un barrio destruido hoy todavía y que ahora metemos en el presupuesto un plan de estudio de qué vamos a hacer en el barrio de San Fernando? Pero ¿pueden los ciudadanos entender esto? Que tengamos que estar ahora esperando y pensando ¿y cuándo lo cumplimos si tenemos hasta 2015? Insisto, yo no voy a discutir que prioricemos con Lorca, sin duda, hagámoslo. Pido agilidad, pido transparencia en el uso de estos fondos del Banco Europeo de Inversiones, porque los plazos y los años… Este consejero, si me tiene que rectificar, yo lo entenderé y si he dado tu información en contrario, pero hablamos de tres años. Año uno no hay inversión, año dos empezamos en un barrio y todavía quedan muchas cosas por hacer en Lorca. Carreteras… Yo no dudo que se pretenda tener, por supuesto, el esfuerzo de conseguirlo, pero yo creo que los datos objetivamente están ahí. Insisto, también hay otras opciones, porque ustedes siempre se cierran todas las puertas, no tenemos otra cosa, no hay más ingresos, no podemos hacerlo de otra forma. Bueno, pues yo les digo que, piensen ustedes, cancelemos el préstamo del Banco Europeo de Inversiones y que Rajoy nos dé los 180 millones de Lorca, si es una cuestión de Estado. Miren si les doy una alternativa para que su consejería tenga alguna operatividad. Le preguntaré sobre los barrios de Lorca que, por ejemplo, qué ocurre con el barrio de San Fernando y, si fuera posible, es que en las obras del barrio San Cristóbal, del barrio San Cristóbal en concreto, estarían incluidas en la partida de que sí se refleja en los presupuestos del barrio de San Diego. Porque entendemos que, por las circunstancias de ese barrio, el dinero que se establece puede ser hasta excesivo, y digo sin un criterio técnico, pero sí con los criterios de, digamos, de haber estado allí y de que se nos hayan comentado, le pregunto si en el barrio de San Diego, en esa partida, estaría incluido el barrio San Cristóbal. Por aclararlo y reiterar, por tanto, esa agilidad y esos planteamientos serios respecto de barrios que son los más deteriorados, de hecho, como el de San Fernando y el de la viña, que empezaremos a reconstruir. Respecto a las direcciones generales, le insisto, hay un descenso generalizado. En la Dirección General del Territorio y Vivienda hay un descenso del 8 %, hay cuatro millones de euros menos que luego se recuperan en otra dirección general. Por tanto, ese es el cambio que hacemos respecto del presupuesto anterior. Respecto de la partida para la promoción y rehabilitación de viviendas, que se establece una subida del 100 % por esos cuatro millones que se imputan, ha hecho usted alguna aclaración al respecto. Pero insisto en que estamos hablando, por tanto, le pregunto de fondos del Plan 2009-2012, por tanto, pendientes, supongo, que se imputan ahora. Y me ha hablado usted de los fondos de futuro 2013-2016, que, bueno, pues son…, ojalá esos 25 millones que usted ha relatado sean los que nos concedan, pero, lógicamente, en este presupuesto no podemos contar con ellos. Yo espero que el convenio que usted nos anuncia sea así. Por tanto, ¿qué estamos imputando en los programas del Plan de Vivienda 2013-2016 si todavía no hemos firmado el convenio? No les cansaré. Conocen ustedes el presupuesto. La rebaja en todas las partidas son muy importantes. Nos gustaría conocer cuál es el ámbito de actuación de la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda. El servicio de intermediación hipotecaria. Yo compruebo que esto no está determinado en el presupuesto. No sé si es que está incorporado en los presupuestos o actos generales de la consejería. Y, en todo caso, nos parece insuficiente la partida destinada al alquiler social y también la de alquiler que, sin duda, creemos que merece una apuesta mayor, precisamente porque estamos en crisis y los ciudadanos tienen más dificultades para acceder a la vivienda. Respecto a la Dirección General de Carreteras y los objetivos que debería tener, no cumple los objetivos mínimos. El otro día discutíamos sobre la conservación y mantenimiento de nuestras carreteras con los presupuestos de contratos externos. Aquí también, además, imputamos una gran parte de su presupuesto con lo que tenemos que hacer en Lorca. Por tanto, más de la mitad de ese presupuesto va también destinado a Lorca, a las carreteras de Lorca. También quiero entender puestos lumbreras. Pero, lógicamente, Lorca existe, Lorca es prioridad, pero la región existe y también merece nuestra atención. Con este presupuesto no entendemos a comprender cómo se van a mantener. Las carreteras de la región se vuelve a incluir el canon de la autovía del noroeste, que se rechazó en esta Asamblea el otro día la posible revisión. Yo se lo reitero, consejero. Yo creo que tenemos que cumplir con el contrato, pero yo creo que no tendríamos por qué despreciar la posibilidad de estudiar la revisión del canon. Es mucho dinero y quizá hay quien puede esperar un poco más, mientras que hay ciudadanos que no pueden esperar nada más. Es una alternativa. Si no lo quieren estudiar, pues, en fin, ustedes sabrán. Faltan muchas carreteras, faltan muchísimas carreteras. Aquí, prácticamente, excepto algunos de los ejemplos que usted ha puesto, concretamente, lo que ustedes reclamaron en otros momentos. Esto ya ha pasado a la historia. No hay ninguna referencia a carreteras necesarias para la región de Murcia en todos sus lugares. Vuelven ustedes a incluir las costeras, la costera de Murcia. Es una partida presupuestaria que va y viene, como el Guadiana. Una vez la meten, otra vez no. Al final lo que pasa es que no se hace nada. Con lo cual, pues, es que el papel lo aguanta todo, por desgracia. La seguridad vial tiene un descenso alarmante, porque no van ustedes a invertir nada, solamente en Lorca. Bienvenido sea Lorca, pero la seguridad vial es necesaria en toda la región. Respecto al transporte ferroviario, simplemente le diré que me ha parecido entender que la disminución importante entre Águilas y Lorca, entre esa línea ferroviaria, se produce por la incorporación de la misma a la obligación de servicio público. Pero, en los datos que yo he podido manejar, no había comprobado que esa línea estuviera incluida como obligación de servicio público. Si usted lo dice, pues, yo lo creo, me parece adecuado, es un ahorro. Y, en el caso, eso sí quería matizarle de carta ajena, en relación a la anterior situación en donde éramos nosotros quienes estábamos abonando esta línea y se habían hecho modificaciones en los horarios. Yo lo que espero, consejero, es que esa nueva situación que nos permite ahorrar un dinero en esa línea también vuelva a poner en su sitio los horarios que tenía, porque esto es lo necesario para los ciudadanos. De nada nos servirá que la línea… Gracias. 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 Gracias.